Para que nuestros niños tengan un espacio más digno de venir a disfrutar por las tardes sin tener que insolarse. Quiero comentarles amigos y amigas que estamos trabajando estos dos años, nos hemos dado cuenta de muchos rezados que ha tenido varias comunidades. Está bien desechado para una emergencia o algo, una tormenta o algo, es para eso. No, pues sí, darle las gracias a la presidenta porque la presidenta sí cumple, pues con su palabra cumplió aquí en Las Palmas y todos estamos agradecidos con ella porque cumplió con su palabra. Pues la verdad nunca se ha hecho una obra y hasta ahorita ya tenemos esta obra, pues qué bueno por la presidenta municipal que nos apoyó, ¿no? Esa es la que cuenta. Todo este trabajo está bien hecho y nos gusta que la presidenta nos apoyó de esta obra y pues nosotros, para nosotros, bienvenida a esta comunidad, a la comunidad de Las Palmas. Y seguiremos trabajando a marcha forzada para que todas las comunidades tengan siempre, siempre un beneficio que también les pueda alcanzar a todos. Que todos podamos contar con energía eléctrica, que todos podamos contar con agua potable y por supuesto, cuando se requiere de un techado para la comunidad también apostarle a este tipo de obras. Yo les agradezco mucho la presencia de cada uno de ustedes, seguiremos trabajando, seguiremos acompañando a Pablo para que los proyectos de mejora de infraestructura básica aquí en esta comunidad, pues también lleguen, lleguen a Las Palmas. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla, 2019-2021. Gobierno con valores.